¡Bienvenido, aspirante! Hoy día te voy a enseñar algo que me has estado preguntando en los comentarios ya hace un tiempo y es como preparar una torta cimarina. No, nada que ver, aspirante. Es como despertar la habilidad singular de un héroe de 4 estrellas. Así es, así es, así es. Muy bien, aspirante. Aquí podemos ver a mi tor de 4 estrellas. Como puedes observar, Ragnarok se encuentra bloqueada, se encuentra en el fondo rojo y el icono del candado rojo, ¿verdad? La habilidad de Thor es muy buena, pero muy buena, aspirante. Y yo te la recomiendo algún día, si puedes, habilitarla. En este video la vamos a habilitar y también vamos a subir unos puntos en él también. Así es. Muy bien, vamos a la parte de Almacén para ver las piedras singulares del despertar y también las normales. Muy bien. Acá tenemos la gema del despertar aspirante. Es una gema del despertar cósmica. Como puedes observar el icono, ahí está el muñequito levantando los brazos. O sea, ahí despiertas la habilidad de tu héroe cósmico, pero de 4 estrellas, solamente cósmico. En otro caso, tenemos la piedra singular, o sea, la gema del despertar para todo tipo de héroe de 4 estrellas. En este caso, esa gema del despertar, obviamente solamente es para los cósmicos, por eso el color. Así es. Bien, ahora, ¿cómo añado puntos a mi habilidad singular? Bueno, existen estas piedras singulares, como puedes observar tengo 23, y con ella aumento un punto y un punto, en este caso 23 puntos, la habilidad singular de un héroe cósmico, de 4 estrellas. Así es. Y bueno, aspirante. Estas son las piedras que aumentan la habilidad singular y la despiertan. Por estos días se está corriendo una misión, una super misión, los guerreros de Clow 2, como puedes observar aquí. En la cual, tú puedes adquirir un cristal. Por acabar todas estas rondas que son las finales, en este caso, adquieres un cristal llamado... Cristal del despertar. Pero, las misiones de este tipo son difíciles, no son fáciles. Vamos a requerir que tengas ciertos héroes. Como puedes observar, la potencia de los enemigos es mayor, no es la usual. Y bueno, va a requerir bastante de tu esfuerzo, pero yo creo que si no tienes muchos héroes, puedes invertir. ¿Por qué ganas este? Ese cristal del despertar de 4 estrellas, que es donde ganas la gema del despertar aspirante. Que es la que has podido observar, que está en mi inventario, que en este caso, pues es la cósmica, ¿no? Así es. Muy bien. Para conseguir, digamos, piedras para habilitar la habilidad, para sumar la habilidad singular, podemos tener este cristal. Este cristal singular de 4 estrellas, lo puedes conseguir únicamente de las misiones individuales, que salen de cuando en cuando. En ese caso, era la misión individual subida de nivel, y pues ahí me otorgaron esos dos, ¿no? Bueno, despertar la habilidad es muy bueno, por ejemplo, en Starlock, al menos un punto. Otro héroe también sería Electra, así como sería estupendo en Vida Negra, porque ella ayuda bastante con su habilidad singular. Así es. Y bueno, Ultron también es bueno porque absorbe energía, Capitana lo mismo, se recuperan, una gana más poder. Y bueno, este doctor, más o menos, ¿eh? Pero lo que sí, lo que sí, Thor. Thor es buenazo, Thor. Thor es buenazo, buenazo, buenazo. Muy bien. En este video vamos, obviamente, a despertar su habilidad singular. Ahí está. Todavía está en rango 440, como puedes observar. Y la habilidad singular nuevamente es Ragnar. Así que vamos a la parte de mi almacén, objetos, y vamos a buscar esa piedrita que tanto cuesta salir y obtener. La gema del despertar. Muy bien. Ahí vamos a seleccionar nuestro Thor de 4 estrellas, y vamos a darle a confirmar, aspirante. Habilidad despertada. Bueno, ya no tenemos otra gema, como puedes observar. Así es. Bien, entonces vamos a ir a la parte de luchadores para ver cómo queda toda esta situación. Y también después aumentarle sus puntos, ¿verdad? Mira, a pesar de que le hemos despertado una pasada a Doctor Extraño, es que también solo es un punto. Ahí está. Ragnar ahora sí está en color azul marino. El dios del trueno se empurece cada vez que alguien le aturde, por lo que aumenta su daño un 30% durante 4,5 segundos. En cambio, si Thor aturde al oponente, la armadura del enemigo disminuye un 30%. Ok. Un 30% no es mucho, ¿verdad? Entonces vamos ahora a sumarle puntos a su habilidad singular. ¿Cómo lo hacemos? Con las piedras singulares que previamente te he dicho dónde las he conseguido, ¿no? Ahí está. Ahí es donde vamos a agregar las piedras. Vamos a agregar unita para que veas. Bueno, como unita ha pasado solamente a Doctor Extraño y a Juvernau. Curioso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo está en la interfaz. Ragnarok por 2. A ver, de 30, que disminuye la armadura del oponente, ha aumentado a 46. O sea, ha aumentado 16,6%. Listo. A ver, vamos a aumentarle una más por aquí. A ver cómo va aumentando, así como que jugando aspirante. Pasó a Venom. A Venom. A ver, vamos a ver cuánto aumentó esa habilidad. Ha aumentado también 10%, ¿no? Como un 12% por ahí. Bueno, vamos a continuar aumentándole. Pero, a ver, vamos a hacerlo mejor por la otra parte. Hay otra parte. Lo puedes hacer desde almacén también. Mira. Vas a objetos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ya, ahí está. Tengo 21, como puedes observar. Así que vamos a meterle unas cuantas acá. A ver, 5. 5, 5 está bien, sí. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Listo! 3.421, mira. A ver, vamos a ver en qué puesto quedó. A ver. Hmm, se pasó a Capitana Marvel, nada más. Ahí está. Está cerca de Iron Man de 5 estrellas. Y bueno, ahora sí ya vamos con las restantes. Son 16 las que me quedan. Eh... Vamos a meter este... Chague. Mejor vamos a meter 15 de unos aspirantes. Sí, 15. Para guardar una y para que estén malo hacen nada más. Total, una no hace mayor cambio acá. Muy bien. Opa. Y ahora con 15 se ha pasado más puestos, como puedes observar. Ya pasó a Guillotina. Se quedó ahí abajo de los demás. Ultron, Cyclops, que tiene un poquito más. Pero ahí está nuestro Ragnarok. Ahora de nivel 23. Y ahora la armadura del enemigo disminuye un 5... No, un 105.3%. Pues aspirante. Y así es como se habilita una habilidad singular de, en este caso, de este héroe Thor. Así es, aspirante. Así es como se hace. Bueno, espero que a ti te haya gustado este video. Te haya entretenido. Si es así, dale like. Cualquier sugerencia o comentario o opinión, puedes dejarlo abajo en los comentarios. Al final salen mis redes donde puedes encontrar parte de mi proceso día a día y como ticarte conmigo largo y tendido. Conmigo ya estás aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!